Gracias. Gracias. Hi, good evening. Good evening, teacher. Good evening. Hi, how are you? 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 Okay, excellent. So it's almost time, but we're going to begin. So tell me, what do you remember about yesterday's class? Good evening, teacher. Hi, good evening, Mario. No, solo esto puedo decir. Good evening. Hi, good evening. Good evening. Good evening. Hi, good evening. How are you today? I'm good. Okay, excellent. Perfect. So I was asking you, do you remember what did we study yesterday? You think of it as if the things happen, eh? No? No, I think I understand the teacher. Do you remember what did we study yesterday? Do you remember what did we study yesterday? Oh, yes. Yes. Tell me what was it. buenas noches buenas noches perdón porque no me pude conectar ayer tuve problemas con el internet del teléfono entonces no pude estar en la clase ayer pero aquí estoy ok gracias Verónica buenas noches buenas noches Juan Fernando ok so I was just making a review for yesterday's class estábamos haciendo un repaso de la clase de ayer verdad you said that we studied the simple present in the third person me decían que estudiamos el presente simple en tercera persona correcto yes ok and what else did we study que más vimos transportation ah excellent transportation and what else solamente eso recuerda y este solamente según mis notas solamente de eso estuvimos hablando teacher y la presentación que hay en la plataforma ok excellent y también estudiamos perdón también estudiamos las reglas sobre el uso de de la S y no sé qué más ya no recuerdo ok perfecto por aprenderme las teacher porque es de memorizarse las creo yo así es ahí la única manera verdad es de memorizarla y vamos a continuar con ellas así que no se preocupen ok ah mencionaban ahí la plataforma tengo alguna bueno tengo una pregunta ya comenzaron con los ejercicios han tenido algún problema o duda yo solo con el tercero ahí sí como estoy un poquito desubicada por porque yo tengo que armar la interrogante entonces tengo la respuesta pero yo tengo que buscar ahí cómo armarla esta es la que me ha dado problemas pero igual ya imprimí el material y ahí está más o menos cómo lo debo de hacer ah ok excelente vaya con la plataforma verdad este sí yo sé que es un poquito tedioso a veces verdad en el aspecto que tenemos la respuesta correcta pero a veces dejamos un espacio extra verdad ese espacio hace que la respuesta nos dé mala y de igual manera verdad si tenemos protegido es así hemos puesto una tilde y no el apóstrofo eso también nos lo va a tirar que está mal so you have to be careful on that hay que tener bastante cuidado con eso verdad porque si me pueden decir teacher yo ya lo hice ya hasta me aburrí de tanto intentarlo y siempre me sale mal generalmente va a ser porque hay un espacio un espacio extra verdad o porque hemos omitido una letra una consonante una vocal por ejemplo me pasa seguido y a veces me dicen teacher mira yo tengo la respuesta correcta pero con coffee siempre tengo el problema que le ponen una e y es doble f doble e entonces ahí es donde a veces tenemos problemas igual yo tuve un problema hoy en la tarde que le pregunté a usted y lo que hice fue ir escribiendo letra por letra y dejando el espacito exacto para ver si eso era lo que me estaba fallando y si eso era lo que me estaba fallando había un espacio entre una letra y otra demasiado grande pero al final después de escribirlo letra por letra la pregunta me quedó también bien ah ok excelente teacher ajá también este cuando en el sistema aparece contractado y yo lo pongo completo no me deja pasar hasta que se pone contractado se este si da correcta la la respuesta porque en el módulo anterior yo tuve varias malas de esa manera pero este cuando me dijo la teacher si yo lo estaba poniendo bien pero pero lo tenía que habían partes que tenían que ser contractados entonces fui al módulo otra vez y lo intenté y así me funcionó ok ya ahí es de leer las indicaciones verdad porque si a veces solamente nos dice de manera afirmativa o negativa y no dice si lo tengo que contractar o si lo puedo escribir de manera completa si no dice que lo quiere de manera contractada o sea ok perfecto puede ser en ambas y le va a dar que está bueno pero si ya la indicación dice formas cortas es decir ya la forma contractada ahí sí tiene que ser forma contractada de lo contrario nos va a dar que está incorrecto ok so we have to be careful on that hay que tener cuidado con eso si son pequeños detalles verdad porque ya me ha pasado con varios estudiantes que me dicen teacher mira yo ya intenté de varias maneras me envían captura de pantalla lo escribí así lo escribí así y aquí y allá y yo me quedo revisando mire pero aquí puso tilde no puso apóstomo mire acá tenemos un espacio extra o mire aquí le hace falta una letra entonces son pequeños detalles que hacen que a veces el ejercicio les sale que está mal ok so we have to be careful on that so we will continue vamos a continuar entonces si no hay preguntas o tienen alguna duda no 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 ok no vaya lo otro estaba revisando ahí los chats en whatsapp que no todos poseen lo que es impresora para lo que es el comprobante cuántos de ustedes ya lo enviaron yo ya lo mandé yo ya lo mandé también yo también ya lo mandé yo hasta mañana teacher porque tengo que ir a un ciber a imprimir la hoja y ya me cayó tarde el mensaje ok vaya recuerde que tiene que ir llenado a mano y de igual manera lo tiene que escanear o sea usted le puede tomar lo que es una foto y descargar una aplicación en el celular para que ahí mismo se la convierta en pdf y así enviarla para que no esté gastando más y que ahí mismo en el ciber verdad para que se la escaneen no ahí usted le puede tomar una foto para después enviarla y el número de teléfono que se les ha dado ok so I'm I'm going to check attendance voy a pasar lista ahorita verdad Elba Patricia Rivas Nieto no presente aquí estoy ah ok Juan Fernando Díaz presentito thank you Karen Elisa Carballo here Carla Marisela Reyes present Kenia Yamilet Garcia Kenia ok she's not here Lenny Rubi Albarenga not here ok Niborio Adiel Guevara present thank you Linda Estefanía Martínez present thank you Lorena Yamilet Martínez here María Ivania Palma present Mario Adolfo Arevalo present teacher thank you Maybelline Dariana present Mayra Guadalupe present Miguel Alexander Gil present Miguel Ángel Guardado present thank you Monica Judith Patriz present thank you Nancy Carolina Menkiba no ok Natalia Inez Sanchez present Nelson Javier Velázquez present present Norma Enríquez present thank you René Samuel Vizcarra presente thank you Rolando Rigoberto presente ok Rosemary Janet present Rosemary Melisa present Ruben Oviedo Jacinto present ok Zaira Janet Escobar Zaira Zaira then I have Zaira Abigail Posada thank you Stephanie Lissette Herrera yeah Zaira Janet Escobar Zaira Zaira ok thank you quiero ver Verónica Guadalupe Rivas present thank you and Walter Hugo Martínez ok thank you give me a few seconds ok so we are going to continue vamos a continuar entonces if you remember yesterday we started talking about the simple present comenzamos a hablar de lo que es el presente simple pero solamente hablamos de lo que es en tercera persona how many of you have watched the videos cuántos vieron ya los videos que están ahí en la plataforma all of you yo aún no he podido verlos aún no no vaya no se preocupe que aquí vamos entonces con eso ok ok thank you so let me just share this right now with you lo voy a compartir entonces yeah let me check ok excellent so we are going to watch the following video and here they are explaining us they are explaining to us how to make sentences in the simple present then we are going to be working on that with more details and also we are going to be working with irregular verbs vamos a estar trabajando con lo que son verbos irregulares y nosotros tenemos verdad en tercera persona vamos a iniciar con lo que es este video y de igual manera verdad díganme si logran escuchar o no ok hi everyone in this class you'll learn how to form simple present statements si se escucha y se escucha thank you so let's continue si se escucha i walk to school i don't live far from here you ride your bike to school you don't live near here he works near here he doesn't work downtown she takes the bus to work she doesn't drive to work we live with our parents we don't live alone they use public transportation they don't need a car contractions don't equals do not doesn't equals does not the examples illustrate how we can form positive statements and negative statements let me start by explaining how we can form positive statements in order to form positive statements in the simple present you need to follow this formula subject plus birth plus compliment for example i walk to school i is the subject walk is the verb and to school is the compliment let's take a look at our next example you ride your bike to school you is the subject ride is the verb your bike to school is the compliment there is a particular rule that i would like to explain as well and that has to do with the third person first of all whenever we refer to the third person we're talking about he she and it so the rule is in the simple present whenever we make statements with the third person we will add an s to that verb let's take a look at that particular rule he works near here instead of work we say works and once again this is because we're talking about he and by the way that could be the name of a person as well for example john works near here she takes the bus to work notice the s after the verb now i would like to show you how we can form negative statements in the simple present in order to understand this topic i would like to show you the auxiliary verbs which we will use we're going to use we're going to use do not for the pronouns i you we and they we're going to use we're going to use is not for the pronouns he she she and it and the contraction for those pronouns are don't and doesn't now let me write the formula we're going to have a subject So if we take a look at one of our examples, I don't live far from here, I is the subject, I don't live far from here, let's take a look at one more example, she doesn't drive to work, she is the subject, doesn't is the auxiliary verb, this is the third person that I was talking about earlier, drive is the verb, in this case I would like for you to notice that we don't add an S, and the reason is because we have an auxiliary verb, so every time there is an auxiliary verb, we will omit the rule of adding an S. Now it's your turn of practice, I would like for you to describe your transportation habits, and also talk about the transportation habits of friends and relatives. The idea is to make positive and negative statements about yourself and others, for example, I don't drive to work, I take the bus, my sister drives to work, she has a new car. After you finish this exercise, please share your word in our discussion forums. Okay, so basically that is the video that we have for today's class, where we are going to be studying the simple present tense, okay, so let me just share screen right now with you, and this is what we just watched on the video, hold on, sorry. Okay, so we were talking about simple present statements, and if you could notice, we were talking about affirmative and negative statements, so who can tell me what you understood? do, 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 who can tell me what you understood? personas. Ah, ok. Excellent. Hold on. Sorry. Aquí. Yeah, so you can see that there we are talking about the simple present. It was explained how we are going to be using the auxiliaries. Nos explicaban cómo vamos a estar usando los auxiliares, ¿verdad? En el primero de los casos, nos mencionaban qué auxiliar. Ok, do. And when are we going to use it, or with which subject pronounce, con quiénes lo voy a utilizar? I, I, you, we, they, we, and they. Ok, excellent. So, how about us? She, 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 and it. Excellent. So, that is the first thing that we need to keep in mind. Es lo primero que debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Que el do lo voy a utilizar solamente con I, you, we, and they. Y el does lo voy a utilizar para tercera persona, es decir, he, she, and it. Veíamos, ¿verdad? Lo que es la forma negativa del do, ¿qué sería? Don't. 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 And for does not. Doesn't. Don't. Don't. Ok. Doesn't. Vaya, ¿qué era una de las características que mencionaba cuando utilizo el doesn't? Do you remember? So, you can see, I have here, does not, or doesn't, and you can see that here I have the examples, and I have, he doesn't work downtown. She doesn't drive to work. Algo que se mencionaba en el video, ¿verdad? Es que cuando yo estoy utilizando el does not, o el doesn't, el verbo ya no va a ir modificado con la S, sino que regresa a su forma normal. Excellent. Yeah, so you can see that here we have some examples, the same examples that we just watched on the video, and I need a volunteer. Necesito un voluntario, ¿verdad? Para que me ayude con la lectura. Let's see, do I have a volunteer? Thank you, Mónica. Okay, Mónica, can you start reading the first three sentences, please? Tres. Yes, las primeras tres oraciones. Okay. I walk to a school. You're right, you're right to a school. He walks near here. Okay, thank you. Can you continue, please? She takes the bus to work. Uh-huh. We live with our parents. They use public transportation. Transportation. Okay, thank you. So you can see that here we have the simple present with affirmative sentences. I walk to school. You drive your bike to school. He works near here. She takes the bus to work. We live with our parents. They use public transportation. Okay. So now, let's see. Había visto que otros habían levantado la manita. ¿Quiénes eran? Rosemary? Okay, I have Rosemary and Roxana. So, Rosemary, can you begin reading the first negative sentences, please? The first three. I don't like to live from here. You don't like to live near here. It doesn't work downtown. Okay, thank you. Who was the other person? Roxana, right? She doesn't drive to work. We doesn't live alone. We don't. We don't live alone. They don't need a car. Okay, thank you. So you can see that there we have the following examples. Tenemos esos ejemplos de manera negativa. I don't live far from here. You don't live near here. He doesn't work downtown. She doesn't drive to work. We don't live alone. And they don't need a car. Okay? Si ustedes se dan cuenta, cuando yo estoy usando los auxiliares negativos, en este caso el don't o el doesn't, el verbo siempre va a ir en su forma normal. Ahora bien, do you remember how are we going to make sentences? ¿Se acuerdan cómo vamos a ir formando las oraciones? Yes. Ajá. So can you tell me? Okay. So if we're talking about affirmative sentences, you said subject. Then? Perfect. Okay. And then? Compliment. And the compliment. Excellent. So how about negative sentences? Okay. We have the subject. And then? Don't. Don't. Doesn't. Doesn't. Don't. Or. Verb. No. Doesn't. Verb. Uh-huh. And compliment. Compliment. And compliment. Okay. Excellent. So you can see that this is the formula that we are going to be using when we are making affirmative and negative statements. Esas son las fórmulas que vamos a seguir. So you can see that here I have subjects. Acá si ustedes se dan cuenta, tengo lo que es el sujeto. I, you, he, she, we, and they. Sin embargo, decía también en el video que yo no puedo usar, o sea, que yo también puedo utilizar lo que es un nombre propio. So, for example, instead of using he, I can say, uh, Miguel works near here. Oh, Juan Fernando works near here. Instead of using she, I can say, Monica takes the bus to work. Carla takes the bus to work. Okay. Or I can say, Miguel doesn't work downtown. Let me check. I can also say, Stephanie doesn't drive to work. Okay. Así es la forma en la que yo puedo ir haciendo las oraciones tanto afirmativas como negativas. No siempre vamos a tener lo que es un pronombre personal, sino que también puedo tener lo que son nombres todos. Okay. Any questions? ¿Preguntas hasta acá? No. No. Okay. So, I have here, basically, esta es una forma ya más resumida. Si ustedes se dan cuenta, estamos usando la misma fórmula, en la cual tengo primero el sujeto, luego el verbo y el complemento, ¿verdad? Si ustedes pueden ver, tengo I, you, we, you, they, Tom, and Sue. Sí, tengo a dos personas, ¿verdad? O I can also say, for example, Rosemary, Natalia, en Rolando, estoy hablando de ellos, ¿verdad? Entonces, el verbo va a ir en su forma normal, ¿ok? No estoy aplicando que es, o es, y es, no. Ahora bien, del otro lado pueden ver que tengo lo que es subject, verb, and complement, and I have he, she, it, my brother, I can have my sister, Liborio, por ejemplo, Zaira, and then we have works every day. Aquí sí, aquí sí, ya estoy aplicando las reglas que estuvimos viendo el día de hoy. My father. My father, sí, porque estoy hablando de quién, de él, ¿ok? Yes. ¿Alguna pregunta? No. Con respecto al sujeto, se pronuncia he, he, it, and my brother. En este caso sí, porque tengo el ejemplo de my brother. Yes. He, que es el, she, ella, is, eso haciendo referencia, ya sea a un lugar, una cosa, un objeto, o un animal, ¿ok? Pero solamente es uno. Be careful on that. And my brother, mi hermano, my sister, mi hermana, my mom, mi mamá, o sea, aquí yo puedo usar cualquier otro, y de igual manera acá yo puedo usar lo que es un nombre propio. Decíamos, I can say, let me check, Kenya, or I can say Norma, I can say Nelson, y el verbo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda? En esa parte no se puede utilizar ellos. ¿En cuál? ¿Acá? ¿En tercera persona? No. Ajá. No. ¿Por qué? Porque ellos entran acá, they, ¿ok? Es decir, yo hablo de Tom and Sue, Tom and Sue, estoy hablando de ellos, ¿verdad? De igual manera, si yo hiciera ahorita, o les hiciera un ejemplo, a Linda, Sarai, Verónica, en Mayra, he mencionado cuatro personas, son ellas, ¿verdad? Pero, entran igual en esta categoría, they, el plural, ¿ok? Aquí solamente va a ir en singular, es decir, uno, ¿ok? Y así son dos, tres o más. Estoy hablando, o bien, de ellos, de nosotros, si me incluyo yo, o de ustedes, ¿ok? ¿Es que es claro? Sí. Ok, así que voy a continuar con la información siguiente. Esto es como una summary. Tenemos cómo vamos a usar el presente simple. Déjame ver, vamos a tener, ¿quién va a leer? ¿Quién va a leer? Nelson, por favor. ¿Cuál? Acá, número uno. Use the simple present to talk about habits or routines. Schedules. 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 Ok. Schedules. Schedules. Ok. And facts. Thank you. Nelson, ¿can you choose another person, please? Maria, Ivana. Ok, María, ¿can you read the examples, please? Habit. Habit or router. I exercise every day. It is chudely. Schedules. Get to. Ajá. She starts work at 8. Fact. It rains. 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 Con la S. Rains. Ok. A lot in April. Thank you, María. María, ¿can you choose another person, please? Natalia. Ok. Natalia, number two. I'm stood bird for he, she, eat, and singular suhet. Singular? Singular suhet. Subjects. Subjects. Ok. Thank you. Can you choose another person, please? Stephanie. Ok, Stephanie, can you read the examples, please? It tries to work. She works in an office. The bank opens at 9. A.M.? A.M.? A.M. Ok, thank you. Stephanie, can you choose another person, please? Thank you. Rosemary. Ok, Rosemary. Do not put the in front of another bird in the same simple presence. Ok, Rosemary, can you choose another person? Maybelline. Ok, Maybelline, can you read the examples, please? She is worked at a bank. She is worked at a bank. Ok, thank you. So, I'm going to explain this to you. First of all, you can see that we have some of the uses for the simple present tense, and it says that we are going to use it to talk about habits or routines, schedules, and facts. Tenemos que el presente simple lo vamos a utilizar, verdad, para hablar de hábitos o rutinas, horarios y hechos. So, tenemos el ejemplo de un hábito o rutina. I exercise every day. I exercise every day. Then we have an example of a schedule. She starts work at 8. She starts work at 8. And a fact that it drains a lot in a break. Tengo un hecho, verdad, que dice que llueve mucho en abril. El horario, ella comienza a trabajar a las 8 y un hábito o rutina que digo que yo me ejercito todos los días. Ok, ahora bien, el número dos dice que vamos a agregarle S a los verbos cuando hablamos de he, she, and it en singular subjects. Ok, y sujetos en singular. El ejemplo, o los ejemplos que tenemos. He drives to work. She works in an office. The bank opens at 9 a.m. El banco, como estoy hablando de un lugar, utilizo la tercera persona. Es decir, aplico regla. Ok. Este es un error muy común que suele suceder cuando ustedes, o cuando se está aprendiendo lo que es el nuevo idioma, que utilizamos el verbo to be. Por ejemplo, he works at a bank. A veces me dicen, he is works at a bank, or he is work at a bank. Y esto no se puede hacer. Ok. Este es un error gramatical. No podemos combinar lo que es el verbo to be con el presente simple. Ok. Con presente simple. Aclaro. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Oh, claro. Ok. So, no questions. Podemos ir al ejercicio entonces. Yes. Yes. Ok. So, this is a short exercise that I have that says that you are going to circle the correct form of the verb to complete each sentence. Ok. Lo vamos a hacer así de manera grupal. But I'm going to be asking for volunteers. Y si no tengo voluntarios, pues, iniciamos a señalar. ¿Algo voluntario para la primera? Aparte de decirme cuál es la respuesta correcta, me tienen que explicar el porqué, ¿verdad? So, for example, we have number one that says, we write, writes, science, books. ¿Cuál sería la respuesta correcta? We write. El primero, este. Yes. Why? Because it's not a third, no es la tercera persona. Ok. Excellent. Porque no estamos hablando en tercera persona. So, let me see Mayra Guadalupe, the next one. Our office closed. No, 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 perdón. La respuesta correcta, me está preguntando. Sí, me va a leer la oración completa, pero ya con su respuesta. Ok. Our office closes at 8 p.m. 7. Ah. 7. Sí, em. Ok. Why is it closest? ¿Por qué estamos usando el closest? Porque, según una regla. Mami, ¿cuál es esto? No, creo que me equivoqué. Es el posesivo nosotros. Ah, es el posesivo de nuestro. O nuestra, ¿verdad? Pero, ¿de qué estoy hablando? Es una cosa. Ah, ok. ¿Y cuál es la cosa? La oficina. Ah, la oficina. Bueno, es un lugar, ok. No es una cosa. Es un lugar. Yeah. Nuestra oficina, ¿hablo de una o de varias? One. De una. Ah, ok. Y entonces, como estoy hablando de una, ¿utilizo? Glosses. Glosses. Ok. Yes. Vaya, acá. No se me confundan. Es cierto. Tengo un adjetivo posesivo. Pero si ustedes recuerdan, un adjetivo posesivo, lo único que hace es demostrar pertenencia o posesión. Ok. Me tengo que fijar más que todo en el sustantivo que tengo. Si acá dijera, our offices, y yo ya estoy pluralizando, ya no es nuestra oficina, sino que serían nuestras oficinas. Y ahí sí, sería close. Ok. Ok. So, let's see the next one. Veamos la siguiente. Ok, Walter, thank you. ¿Cómo se pronuncia? Take. Take or takes. No, take. Este. Let's see. And the business school. Business. Business school. Ok, seguro que es esta la respuesta. Take. No. Take. No. No. Why not? Yes, yes, take. No. ¿Qué es lo que yo estoy pluralizando? Take. Take. She takes class of using school. Ok. Take. Sí, estoy hablando en tercera persona. Entonces aquí aplico ready. Sí, está en singular. Estoy hablando de ella, por lo cual aplico la regla de tercera persona, de agregarle ese. Ok. Sí, recuerden, que son oraciones afirmativas, oraciones afirmativas, y estoy hablando de ella, él, o eso. Aplico la regla de agregarle ese, ese, o y ese. Ok. Vi que alguien más levantó la manita. ¿Quién fue? Miguel. Ajá. Do you have a question, or will you read the next one? ¿Tiene pregunta, o va a participar con la siguiente? Sí, voy a participar con la siguiente. Excellent. Tell me, Miguel. You work to work every day. Ok, so is it walk, or walks? Walk. Ok, why? ¿Por qué? Ah, porque no es la tercera persona del singular. Ok, excellent. Thank you, Miguel Alexander Gil. Veo que ha levantado la manita y dejo voy con Zaira. I start work at 8 a.m. every morning. Ah-ha. Ok, why? Because we're talking about first person. Ok, excellent. Zaira, tell me the next one. You and Anita works on weekends. Works or work? Works. ¿Segura que es esta? Work. Entran, entran, entran en ellos, ¿verdad? De ellos. Correcto. Correcto. Es work. Sería la verdad, work. Excelente. Sí, aquí estoy hablando de dos personas. Estoy hablando de tú y Anita. You and Anita. Ok, hablo de dos. Work on weekends. Thank you. Norma, puedo ver que he levantado la mano. Sí, sería North Health People. Observo que North tiene una S y su singular sería North. Ajá, entonces. Entonces utilizaría el Health, sin S, Health. ¿Con S o sin S? Sin S. Sin S, perfect. ¿Por qué habla de ella? Excelente. Sí, estoy hablando de las enfermeras ayudan a la gente. Perfect. No sé si está esto claro o si tienen alguna duda. Tell me, is that clear or do you have questions? No, no questions. Yo creo que no. Vaya, eso espero. Permítanme, que la verdad es que con ustedes casi no se siente el tiempo. No sé por qué, ¿verdad? Aparte que solo es una hora, ¿verdad? So, hold on. Es porque somos bien dinámicos. Ah, también, ¿verdad? Eso. Las clases están súper buenas. Excelente. Sí, miren que eso también hace que no se sienta. Ya no falta un cuarto. Y eso que iniciamos algo temprano también. Yeah, so perfect. So, let's see. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde que estaba? So, we were talking about negative, well, affirmative sentences. So, here I have irregular verbs. Tengo lo que son los verbos irregulares. So, vamos a continuar con ello. Let me check. Where do I have it? Ya vamos a ir con las negativas también. Bien. ¿Ok? So, when we are talking about irregular verbs, sorry, the ones that I'm going to have are the following. Do, go, and have. Estos son los verbos irregulares que nosotros vamos a encontrar en inglés, ¿verdad? Y más que todo, con lo que es la tercera persona. ¿Por qué se llaman irregulares? Porque estos verbos no siguen las reglas de los que vimos anteriormente. Es decir, que solo le agrego S o etc. So, you can see that I have here the subject. La forma en la que yo voy a estructurar las oraciones es la misma, ¿verdad? Lo único que me va a cambiar es el spell. La forma en la que están escritos. So, I'm going to have a volunteer. ¿Quiere un voluntario? Veamos. Volunteers. Thank you. I have Monica and then Renee and Rosemary, ¿ok? Monica, can you begin, please? Voy a leer o dar ejemplo. Yeah, you're going to read. Voy a leer acá. Todo eso. La primera tos. Ahí la voy a ir señalando. Permítame, ¿dónde está acá? ¿Ok? I do the dishes every day. You do the dishes every day. Thank you. Veamos la siguiente persona que habíamos mencionado. Ya lo hicieron. I think that it was Renee. Creo que era Renee. Yes. Ok. We go to work at 7 a.m. Uh-huh. You go to work at 7 a.m. Ok. And I think that the other person, thank you, Renee, was Rosemary. Creo que la siguiente persona era Rosemary. Yes. Ok. They have dinner at 6 a.m. Uh-huh. He does 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 the dishes every day. Excellent. Uh, let's see. I need one more person, please. Una persona más. Me. Who said me? Tengo aquí a Mónica que levantó. Ya había leído. No. Sí, ya había leído. Ah, ok. Ok. Mayra, vi que también había levantado la manita. Ok. She goes to work at 7 a.m. Ajá. It has has dinner at 6 a.m. Ok. Thank you. So you can see that here we have the irregular verbs. Tenemos los verbos irregulares, ¿verdad? Que son do, go, and have. Y cuando yo estoy hablando de I, you, we, you and they, siempre se van a mantener en su forma normal. Ahora bien, ya cuando hablo de he, she, and it, me cambian. Ya no es que do, go, has, sino que cambiaría lo que es el das, goes, and has. Ok. Estas son ya las formas en tercera persona. And here we have some explanation. Tenemos ahí una explicación. Let me see, vamos a tener Rubén Oviedo. Rubén. Rubén. ¿Dónde está ahí? Ok. Nelson. Hola. Acá estoy. Ok. ¿Sabes la parte que me estabas señalando? Sí, que sería esta. Ah, ok. Sería these the verbs the verbs do do good in having are irregular. for he, she is in singular sujeto. Subjects. 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 Ok, thank you. Elva, I think, yeah, Elva, can you continue, please? she goes home and fifty, eh, perdón, 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 chigo, home at six, three, 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 he has a meeting, a meeting, a meeting, a meeting, ajá, a two, y casi no tengo los lentes, y me cuesta un poco, three, yo andoas de laudri, laundry, laundry, on Sunday night, on Sunday night, ok, excellent, vaya, si ustedes se fijan, tenemos aquí como una breve explicación, verdad, que dice que los verbos do, go, and have, son irregulares para he, she, if, en singular subjects, y sujetos en singular, y tenemos los ejemplos, he goes home, sorry, she goes home at six thirty, he has a meeting at two thirty, and John does the laundry on Sunday night, ok, ¿hay alguna pregunta o duda acerca de eso? Es decir que en plural ya no se aplica, correcto, si yo estoy hablando en plural, eso ya no aplica, es decir, si yo hablo de nosotros, we, let me share the board, voy a compartirles la pizarra, so if we talk about we, we go to work, ok, they, do, their homework, their homework, ok, ellos hacen su tarea, ok, you have, you have, si, por favor, por favor, a mi leche, me relaja, por favor, ok, como fue, si, o sea, cuando yo ya estoy hablando en plural, verdad, el verbo siempre se va a mantener, ahora bien, si yo quiero poner sujetos, otro sujeto, verdad, y no los pronombres, puedo decir, my students and I go to work, a donde vamos, go to school, supongamos que vamos a la escuela, verdad, I can say, or I can tell you a different example, Mayra y Nathalie, Mayra y Nathalie, sorry, si no los he escrito bien, y Nathalie, have, what, three sisters, por ejemplo, son ejemplos, verdad, ok, aquí de quienes estoy hablando, de ellos, de ellas, ok, y aquí de quienes hablamos, de nosotros, de nosotros, ok, excellent, the cats, have, five, kittens, los gatos, o las gatas, tienen cinco gatitos, ok, aquí estoy hablando, de animales, pero de igual manera, hablo en plural, no estoy hablando, solamente de uno, por lo cual, voy a utilizar, lo que es, el have, ok, no sé si esto está claro, o si hay alguna duda, o pregunta, no, claro, de la última oración, si dijera, my cat, my cat, así, yes, se aplicaría has, sí, porque estoy hablando de uno, ok, so, my cat has, um, four, kittens, mi gato, o mi gata, tiene cuatro gatitos, ok, sí, si yo solamente hablo de uno, sí aplica esa regla, pero si hablo de varios, ahí sí ya no, porque estoy hablando de ellos, ok, ok, another question, you're welcome, otra pregunta, no, 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 yo, ajá, Ayer nos explicaba que había que se terminara Ajá Linda No, Chichir, por error lo apreté Ah, ok, Mayra Sí Ayer explicaba que había ciertos verbos que terminaban con cierta Mayra, sorry, but you're getting cut off Hay interferencia, no se le escucha bien Pregunta de que si ayer usted nos enseñó con los verbos que llevan que cambia a es o a la es usando uno que terminan con y y otro que terminan con SH, SH, SS esos cambiaban a ES Correcto No sé cuál es la pregunta que ella le quiere hacer pero al menos eso fue lo principal que le entendí yo a ella Sí 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 Ayer explicaba que había que había que se les agregaba el s Sí, y ahorita veo que. Ajá. Ok, these were the ones that we were talking about. Estos eran de los que estuvimos hablando. Le pregunto yo una cosa. Ajá. Si ayer que estuvimos viendo que esos son verbos, ¿se puede llamar como irregulares porque cambia? No, no se le llaman irregulares. ¿Cómo se le llaman entonces? Siempre son regulares, son verbos regulares. ¿Por qué? Porque lo único que estamos haciendo es agregarle una S o una S, o en el caso de los que terminaban, como vimos, en consonante más Y, eliminar la Y y agregar IES. Se les conocen como irregulares porque la escritura cambia, ¿verdad? El ejemplo que teníamos ahí es HAB, que al hacerlo nosotros en tercera persona, no ponemos HABs, sino que HAS. HAS. Ok, si se da cuenta, pierde prácticamente esas dos letras y solo queda con la S, ¿verdad? O sea, no aguramos. Por eso se le llaman así. Por eso se le llaman irregulares. Correcto, porque cambia la escritura. Ok. Y en el caso que tenemos ahí lo que es el GO y el DO, porque le estamos agregando lo que es ES. Por eso más que todo. Ok. Ok. Another question. Urge aprenderse esas reglas. Los cambios de las letras estas que mencionaba al principio solo son para las terceras personas, ¿verdad? Así es, solamente es para tercera persona. Ok. Ya casi nos estamos quedando sin tiempo. Voy a pasar lista por última vez. Tengo a Elba Patricia. Sí, aquí estoy presente. Thank you. Juan Fernando. Present. Karen Elisa. Sí. Aquí Carla Marisela. Present. Tiene a Yamilet. Present. Ok. Lenny Rubi Alvarenga. No. Ok. Adiel Guevara. Present. Linda Estefanía. Present. Lorena Yamilet. Present. María Ivania. Present. Mario Adolfo. Present teacher. Ok. Maybelline Dariana. Present. Mayra Guadalupe. Present. Miguel Alexander. Present. Miguel Ángel Guardao. Present. Mónica Judit. Present. Nancy Carolina. No. Ok. Natalia Inés. Present. Ok. Nelson Javier. Present. Nelson. No, sorry. Norma Enríquez. Present. René Samuel. Presente. Rolando Rigoberto. Presente. Rosemary Yanet. Presente. Roxana Melisa. Presente. Rubén Oviedo. Presente. Zaira Yanet. Presente. Sarai Abigail. Presente. Stephanie Lissette. Presente. Verónica Guadalupe. And Walter Rugo. Presente. Ok. Thank you. Bye. Antes de despedirnos. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Teacher. Ajá. No. ¿Cómo se dice? Presente en inglés. Present. ¿Presente? ¿Presente en inglés? ¿Presente en inglés? ¿Presente en inglés? Ah, ok. Gracias. T-shirt. Una consulta. Ajá. Para los que no hemos enviado todavía el documento. Mañana obviamente creo que lo podemos hacer todavía. Este, sí. Pero traten de hacerlo a primera hora, por favor. Va. Perfecto. Ok. Y traten que tengan la fecha del día de ayer. De ayer. Ok, que fue el día que iniciamos el documento. Ok? Ok. ¿Another question? No, no. Ok, so if there are no more questions, we will stop here. Thank you so much for coming. See you tomorrow. See you. Bye. Good night. Bye, bye. Bye. Good night, teacher. Bye. Bye, bye. Bye.